¿Galera, ¿cucharon el show de Braza? Aquí a gente va a descubrir si los argentinos curyeron también. Primero, un vídeo más de primeras impresiones. Después traigo aquella compilación más completa. A mí me gusta como jugador a Brasil, ¿eh? Sí, que te digan. Pero a Brasil, cuando se le abre el partido, da la sensación que es un equipo incontenible. Que te aparecen por cualquier lado, que te empiezan a mover. Hacen tres pases, una individualidad, un dribbling por acá, otro por allá. ¿Ustedes piensan que la camiseta de Serbia es si mañana le toca con la Argentina la misma? No. ¿Y entonces? No, no, no. Yo creo que esta primera fase para Brasil, por lo menos lo que vi hoy, va a pasarla sin ningún tipo de sobresalto. Y habrá que ver cuando lo ponen a predio. A mí me gustó, me gustó. Nueve puntos, Brasil. Es el equipo con más habilidosos del Mundial. Mire, quedan todos firmados, ¿eh? Nueve puntos. Sí. Pero nadie está diciendo que no se venga a tener el mundo acá. No, no, estoy hablando de nueve puntos. Vos querés. Vos querés. Vos querés candidato a Brasil, es candidato a ganar el Mundial. Para mí, de los candidatos, es la muestra de mayor autoridad de la primera fecha. ¿Más que Inglaterra? Más que España. ¿Sabes lo que me digas que no es candidata? No, no, ¿sabes por qué? Lo digo, de los candidatos, de mayor autoridad, por el rival. Respetas a Serbia, ¿te gustó Serbia? Costa Rica no lo era, ¿cómo? Sí, sí. Sin Ole. Sí, sí. Bueno, cuando Ole. Está bueno. Pero me parece que era la muestra de mayor autoridad por el grado de dificultad que iba a encontrar. Sí. Es una pregunta con trampa. Pero si tuvieses que elegir un futbolista de Brasil para traer a Argentina. Vinicius. Casemiro. Ah, no, pero yo estaba hablando de la delantera. Ah, no, libre. No, no, no me lo planteaste. Libre. Yo elijo a Casemiro. Sí, claro. ¿Uno solo? Uno. Yo a Vinicius. ¿Con el plantel que tiene Argentina? Sí. Yo a Vinicius. Vinicius. Yo a Vinicius. Verón o Casemiro. Es una pieza. Es un jugador de dribbling que por ahí no lo tiene en Argentina. Sí, no, no lo tiene. Tiene un desequilibrio. Casemiro tampoco lo tiene. Casemiro me encanta. Pero lo puedo suplir. Y si Vinicius no quiere venir, lo llamamos. Si no quiere venir, dice yo me quedo con él. Y si Edul me pide otro malo. Yo elijo a Rafinha. Pero los brasileños están diciendo, ¿qué argentino te llevaría seguramente? Sí, seguro. Di malí. Igual tenés un suplente del Arsenal como Gabriel Jesús. Uno del Manchester United como Anthony. O sea, tenés un recambio muy, muy potente. O sea, estamos hablando de jugadores que tranquilamente pueden ser titulares. Argentina también. Sí, quedamos impresionados. Álvarez. Aunque sea en otro campo. Enzo. A usted le gusta avanzar. Brasil arrancó bien. Es candidato. No, lo van a dejar. El tercer partido puede avanzar. Brasil hoy respondió a todas las expectativas que había en el segundo tiempo. Sí, sí, el segundo tiempo. ¿Sabés lo que más me asusta de Brasil? Es los jugadores que van entrando. Mucho nombre, ¿no? El banco. Y entra. Siguen tirando jugadores. Tiran crack. Tiran crack. Bueno, pero no veamos siempre lo bueno de los demás. No, nosotros también lo tenemos. En la Argentina entraron los tres jugadores, como Lisandro, como Enzo Fernández y Julián. ¿Sabés quién está disponible en la Argentina? Perdón, perdón. ¿Qué envidia tendríamos que tenerle a los brasileños? ¿Alguna? Yo sí. Alguna cosa sí. ¿Pero vos decís que Brasil es mucho más que la Argentina? Primero, vos decís que Brasil es más. Lo vio campeón ya. No, yo... ¿Lo viste campeón? No, no. Yo creo que tiene más recambio arriba. Y... Te voy a hacer el mismo juego que le... Espera, te puedo hacer una pregunta que le hicimos. Mi amigo, el cara, surtó completamente. Chega, era até desconfortável de assistir. Chega, los otros integrantes de la bancada realmente ficaron desconfortables. Y él es el Mariano Cloyes, que es tipo el principal narrador de la ESPN. Y él acaba narrando para otros países, porque el pessoal de otros países acaba consumiendo bastante cosas de la Argentina. Y, tipo, los ecuatorianos, los uruguayos, los colombianos, falan que él es mucho anti-brasileo. Y él tiene mucha inveja del Brasil. Y, yo creo que con este video aquí, fue comprobado eso, ¿no? Voy a tener que aturar, mi amigo. Voy a tener que aturar. Y es eso, chicos. De pronto, volviendo.